lo que quiero aquí que es que aprecien que aprecien una falla que hay en los platinos nuevos no sé si se aprecia pero ahí el platino se ve abierto este es el platino está no está pisando en su lugar estos platinos son de otra marca estos están completamente completamente paralelos a su o sea hacen contacto todo todo el platino hace contacto este que es de esta marca roach roach estar miren no pegan completamente están obviamente no sé si sea truco no sé para qué lo harán pero no pegan completamente y obviamente eso te hace que tu platinos dure menos al no pegar al no pegar la circunferencia del cliente del platino en su totalidad entonces no te va a durar que voy a hacer yo voy a tener que con unas pinzas voy a tener que desdoblar este este platino a ver quiero que espero quiero que se aprecien muy bien la abertura que tienen mire 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 tal vez no sé si se alcanza apreciar pero pero tienen una abertura más o menos es un milímetro entonces no sé si doblando un poco la patita o a ver qué hago bueno esto es una esto es información para la gente que no sabe nada nada de mecánica automotriz o en este caso es auto eléctrica automotriz ahora la patita que está aquí verdad esta patita que hace esto que chispea que chispea abre y cierra ya en el o sea no tengo la en la flechita del del distribuidor verdad la leva debe hacer esto y chispear bueno este platino no sé qué marca es ya no me acuerdo pero salió muy bueno esta madurez a la patita esta y hace pues una mejor función en el motor esta se me gasta muy rápido se gasta muy muy rápido la de la marca Roadstar Point Set Roadstar la compré porque no hubo más pero yo les recomiendo más otra marca más más reconocida a menos que ellos este digo si mejoran el platino el que pise este derecho será una buena opción de volverlo a comprar porque sale sale buenos pero se desgasta muy rápido por eso entonces este esto negro me da la impresión que es que es puro plástico y se ve muy muy blandito este se ve más macizo y más ancho menos menos es menos probable que se te gaste muy rápido si ahora el otro es compré uno de estos y se se dañó todo todo se zafó esto se quebró la la mollecita esta se quebró en fin le voy a hacer esa reparación para ver que tal sale pero esto simplemente son videos informativos para que ustedes sepan que no por las cosas por ser nuevas que no las cosas por ser nuevas son las mejores ustedes pueden usar cosas que a lo mejor ya estén usadas pero de muy buena calidad si por ejemplo aquí en la camioneta yo le puse una bomba eléctrica y su bomba original es mecánica aquí que está ya que pega en el árbol de levas con la patita y hace su función de bombear pero esta bomba eléctrica se la puse usada y me ha durado alrededor de unos cuatro cuatro años sin descomponerse bueno son algunos de los indicaciones que puedo darles a la experiencia que yo he tenido en en platinos bueno ya volviendo al tema en platinos verdad pero arriesguense yo les digo arriesguense hacer cosas este no porque sean nuevos vienen de la mejor manera ok nos estamos viendo para la otra ya les diré como jala en otro video este arreglando esto no